Muy bien, vamos a probar. Ahora que Sugar Bear volvió a casa, me puedo concentrar más en la ceremonia de compromiso. Hay mucho que hacer y se nos acaba el tiempo. Hay que pensar en qué van a usar las niñas. Así que hoy vamos a comprar vestidos. Pa' que no usa naranja paqueteas como una calabaza. No voy a usar ese. ¿Te gusta ese? Ese parece como a princesa. Las niñas escogieron una buena variedad de vestidos y estoy muy ansiosa de ver por cuál decidieron. ¡Vamos, Jessica! Eso no es lindo, pana. ¡Mira esa mega piernota! Bueno, Jessica, te digo por qué no me gusta este, porque muestras tus piernas. Es muy grande. Bueno, ahora, ¡pante! ¡Oh, madre mía! Es la primera vez que veo a Pumpkin con un vestido y se veía muy bonita. Todo marrón. Es verde. Creo que me veo muy bien con un vestido. Esa era mi primera vez usando uno. ¿Qué es ese olor? ¿Tus pies? Pumpkin arruinó la prueba de vestidos con sus apestosos pies. Tus pies apestan. ¡Madre mía! ¡Córtate esos pies! La gente no sabe de nada. Mis pies huelen a queso fino. Como ese queso francés suave, me tiró un feo. ¿Quisiste decir peor tazo? ¡Oh, te ves bien chulo! ¡Mira mía! ¡Se le ven las narcas por acá! ¡Claro! ¡Muérgate, casero! ¡Eso! ¡Tu hija parece mujer suena! ¡Ese vestido no es nada para ti! ¡Sácatelo! ¡Cuál es ese vestido! Cuando se pone un vestido con brillo es como... Si pudieran hacer esto en rosa sería lindo. A decir verdad, me veo linda con cualquier vestido. ¡Ah, ese es lindo! ¡Este sí es lindo! Me gusta este, está lindo. Es como un vestido con rosa. ¡Mamá, mira! Creo que para las niñas será difícil elegir un solo vestido porque cada una tiene su propio estilo. ¡Su propio estilo! Míralas a todas juntas, se ven hermosas. Ellos y yo juntas nos vemos lindas. Me gusta el color. Creo que la mejor parte, además de que Mama y Sugar Bear se casarán, es ver a Jessica y Panky con vestido. Ellas nunca usan vestido. Jessica se ve como lo que arrojó el bosque, como si anduviera guardando dos cachorros. Me gusta ese, ese me gusta. Es lindo pa' ti. ¡Sí! Creo que me veo muy linda con vestido. Es lindo. Es lindo. Creo que es por el color. Sí, es muy lindo. Y por lo sueldo, ¿qué es? La persona que se viera mejor con vestido tenía que ser Ana, porque, bueno, Ana es muy flaca y entra en toda clase de vestido. Debo decir que el rosa y el azul me gustaron más por el broche y, bueno, como las otras niñas son grandes, el cinturón las aprieta, así se ven menos grandes. Luego de probarse mucho vestido, las niñas eligieron un vestido rosa con un pedazo de tela azul al lado. Vestido de damas de honor, fuera la lista. Solo quedan unas semanas y hay una cosa menos de qué preocuparse. Ya, niña, vamos. Comprar los vestidos de las niñas fue divertido. Me alegra que pudiera tallar una cosa más de mi lista. ¡Gracias por ver el video!